¡Adiós! Y yo, que te daba por muerto, ¿cómo vas, chaval? Kai. No sé qué habrás hecho, pero la has liado. Ravis es historia. Lo que yo decía. A ver si lo adivino, ¿volvemos a Cobo? Sí, eso creo. Nuestra mochila propulsora, échame una mano. Sí. Rumi, has salgo. Otra vez. ¿Me has leído la mente? No necesito trucos, Jedi. Solo presto atención. En la luna destrozada, vi a Dagan enfrentándose a Santari. Estaba tan obsesionado por Tannalor que perdió la cabeza por completo. Me recordó a mi gesta contra el Imperio estos años atrás. Me aterra poder acabar como él. Tiendes a obcecarte. Pero a ti no te mueve la ambición. Es que no entiendo cómo ella no pudo ver ese cambio tan grande a tiempo. Compartían el mismo sueño. Y sufrían juntos. No es fácil despertar de un sueño compartido. ¿Eso es lo que te preocupa? ¿Perder el rumbo? Sí. Un poquito. Si alguna vez te desvías de tu camino, te ayudaremos a encontrarlo. Sí. Quiero decir, Quiero decir, Es que no es lo que es el momento del cielo. Quiero decir, No. No, no, no. ¡Más niebla! ¡En movimiento! Asegurad este perímetro. No quiero más impulsiones. Sí, señor. ¿Se sabe ya que se llevaron los piratas de los restos? Fuera lo que fuera. No tienes permiso para saberlo. ¿Entendido? ¡Apúchalo! ¡En la formación! Revolta de disparos. ¡Apúchalo! ¡Apor el objetivo! ¡Dentro de desviar los ataques! Han enviado a una tropa grande para asegurar la lanzadera. Debe de haber algo dentro. ¿Ves algo? ¡Cuidado, colega! No es un buen día para estos raíces. Un soldado de la purga. Recibió a su merecido. ¿Qué pasa? ¿Lo quieres? Todo tuyo. ¿Pede? ¡Hora de largarse! ¿Es una especie de dardo eléctrico? La próxima vez hay que escanear antes de disparar. Muy astuto. A todos los sectores, permanezcan en máxima alerta. Grupos Delta y Epsilon, preséntense en el hangar. ¿Esperamos un ataque? No pierdas la cabeza, soldado. ¿Son los piratas? Eso es. Tenemos informes de movimiento en la Luna y en su base. Si esa escoria pirata intenta algo, los reduciremos a polvo. ¡El enemigo se aproxima! ¡Cállate la palanca! ¡Cállate la policía! ¡Espero que los de arriba vean esto! ¡Dano subido! ¡Cuidado! ¡No sé si esto funciona! ¡Alguien lo elimine! ¡Los veo, BD! ¡Perteguidlo! ¡Apacadla, chulo! ¡No os acerquéis a él! ¡Vuelve aquí! ¡No te has detenido! ¿Dónde te has metido? ¡Lo tengo! ¡Mario, dale! ¡Va a saca él! ¡Árbate la policía! ¡Dale, amigo! ¿Cómo fue? ¡Dale, amigo! ¡Dale, amigo! ¡Está acabando con nosotros! ¡Aquí se ha ido! ¡Vamos a ponerlo! ¡Podemos hacerlo! ¡Se ha presentado la luz de vivo! ¡Daño infligido! ¡Deletimiento daño! ¡Avantad! ¡Yo me ocupo! ¡Mirvado! ¡Ellos no pudieron contigo, pero yo! Ese era el último. ¡Alto ahí! ¡He visto lo que has hecho con los otros, Scoria Jedi! Pero no podrás hacerme lo mismo a mí. Ni con tu brujería podrías atravesar 15 centímetros de Transpariacero Imperial. ¿Verdad? Las lecturas estructuradas. Deberías abrir la puerta. ¿Qué debería...? ¿Qué? Es una inspección. ¿Tienes órdenes de dejarme pasar? Es... una inspección. Tengo órdenes de dejarle pasar. Siento haberlo entretenido, señor. Le aseguro que lo encontrará todo en orden. Eso espero. Las mentes débiles no impedirán que conquisten la galaxia. ¡O чер areas! ¡Jo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos, BD! ¡Te toca, BD! ¡El Jedi! ¡Prepárate para morir! No sé si esta guarnición aguantará el ataque, pirata. Lo sé, lo sé. ¿Qué prefieres, al Rancor o al Bulldark? Vale. Esto está alto. Menuda caída. Hemos subido muchísimo. ¡Vamos! 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 Nos dirigimos al observatorio. Ya estoy de camino. Ya está. Sigue adelante. Yo te cubriré desde las alturas. Parecen modificados. Probablemente para grandes altitudes. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Será mejor que vayas con cuidado, Kal. Los piratas y los imperiales están a la gresca. No nos pasará nada. Intenta encontrar a Dagan. Recibido. Los piratas ya han arrasado todo esto. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Espero que estés listo para la acción. Parece que hay un incendio más adelante. Nos las apañaremos. Buena suerte. Parece que hay un pirata siguiéndome. Me lo tengo que quitar de encima. La fuerza está conmigo. ¡Suscríbete! 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 ¡No tenemos posibilidad alguna contra ese Jedi! ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Ya no puedo! ¡Suscríbete! ¡No me eches la culpa! ¡Rápido! ¡Aparo! ¡Eso me curará! ¡No me eches la culpa! ¡Aplausos! ¡Recuerda tu entrenamiento! ¡Suscríbete! 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 Bebé, ¿puedes ayudarme? ¡Suscríbete! 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 Justo a tiempo. Se debía una. Encontraré un sitio en el que aterrizar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No hay una coño… ¡Caingresρι students! ¡No hay una coño! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mi guardia no se romperá! Dagan va por todas contra nosotros, ¿eh? Los cielos se están vaciando. Esto no me gusta. Puede que haya encontrado la brújula. Hay que darse prisa. Tienes razón. Voy a dar la vuelta. Nos vemos pronto. Ahí está nuestro hombre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perdona la espera. Tuve que aplastar un par de moscas del caos para aterrizar. Tranquilo. Aún nos queda todo un enjambre. ¿Estás listo, hermano? Vamos a por esa brújula. Ya está todo despejado de imperiales, ¿eh? Subestimaron a los piratas del caos. Dagan estará mal de la azotea, pero tiene un ejército que cree en él. ¿Creen que los va a llevar a Tannalor? Por encima de mi cadáver. Solo podemos subir. ¿Tiene este terrero? Ven a ver esto. Increíble. Simplemente... Increíble. Fíjate en este trasto. A mi hija le encantan los artilugios, ¿sabes? ¿Ah, sí? Su favorito es un escáner del mercado negro que le robé al sicario de un hat. Vaya desastre de padre estoy hecho. Nadie es perfecto. Estás luchando para darle una vida mejor. Tienes razón. Todo esto... es por ella. ¿Dónde están los piratas? No me gusta la pinta que tiene esto. Casi hemos llegado a lo más alto. Ya no hay marcha atrás. ¿Seguro que quieres pulsar ese botón? ¿Tenemos elección? Muy bien. ¡Vamos allá! Uno para ti y otro para mí. Llámame a quien parte. Eliminada, Jedi. Unaksi mojadίera. ¡Seguro! Déjame hacerlo. ¡Seguro! ¡Está bien, te ves! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Percibiendo a los pedidos! ¡Armas preparadas! ¡Te la he patado! ¡Oh, la he patado! ¡Esto ya! ¡Buen trabajo con esa chatarra! ¡No hay tiempo para descansar, Kal! Parece que hemos llegado a la fiesta. ¿Qué te crees que haces con ese trasto? Cosas de Jedi. No te preocupes. Te gusta alardear. He sufrido baños. Hermano, eres letal. ¿Alguien quiere el tercer asalto? ¿Ya vamos por el tercer asalto? He perdido la cuenta. Está sellado. ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 La república sabía lo que era bueno. ¡Gracias! 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 ¡בת ateas! ¡Gracias! El orden está acabado. ¡Gracias! ¡No me callerás! ¡Buen trabajo, hermano! Otro camino. ¡Buen trabajo, hermano! 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 ¡No! ¡Estás pena! Arrodíllate ante mí. Madre mía. Creo que no. Podría aniquilarte. La galaxia ni se daría cuenta. Te voy a destrozar. ¿Qué se siente al saber que estás a punto de morir? Que tu vida no ha valido para nada. ¡Ah! No te resistas. No puedes esconderte de mí. ¡Ah, sí! Puedo sentirlo. La pérdida. El sufrimiento. La vergüenza. La ira. Percibo un poder inmenso en tus emociones, pero tu debilidad te paraliza. Y ahora es demasiado tarde. Las lanzaderas se marchan. Yo no regresaré. Estás perdido. Te has desviado del camino. Y, por tanto, no eres un Jedi. ¡Tú! 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 ¡Cannalor! ¡Eh! ¡Ah, sí! Por favor, dime, ¿qué es real? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ha sido como una alucinación de la fuerza, alimentada por el miedo. He usado su miedo en su contra. Ya no da tanto miedo. Sigue de una pieza. ¡Bebé! Dame alguna buena noticia. Puede que Dagan tuviera razón. Seguro que nos sigues a... ¿Sabes? Piénsalo. Daganalor es una fortaleza. Deberíamos usarla para la senda oculta. Buscar alianzas. Entrenarnos. No se lo esperarían. No lo sé. Me parece arriesgado. Todo es arriesgado mientras el Imperio pulule por aquí. Además, no querrás que Kata pase toda su vida escondida. ¿Para que esté a salvo, Kahn? Pues sí. Sin lugar a dudas. Sí. Vale, eso lo entiendo. Pero algún día... alguien tendrá que enfrentarse al Imperio. ¿Por qué no nosotros? Seguro que Córdoba puede arreglar esto. Volvamos a Jeddah. Claro. Voy a echar un vistazo por ahí primero, a ver si encuentro un manual para ese trasto o algo. Nos las apañaremos. Ya. Eh, colega. Me ha salvado... Otra vez. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo va? Tú lo dirás. Maestro Córdoba lo ha conseguido. Se aproximan fuerzas imperiales por todos los flancos. Nos han encontrado... Saca a toda tu gente. Los contendré mientras pueda. ¿Vos? Lo siento, de verdad. ¿Qué? Hijo. Hijo, no tienes por qué hacer esto. ¡No! Maestro Córdoba. Ha muerto. Bout tiene la brújula. Ve tras él. ¡Vamos! ¡Bout! ¡Bout! ¡Suscríbete al canal! ¿De dónde ha salido eso? ¡Suscríbete al canal! 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 No se la voy a dar al imperio. ¡Has matado al maestro Córdoba! Cal, no hay tiempo para pelear. Algo terrible se acerca al archivo. Escucha a tu instinto. Sabes que tengo razón. ¿Qué has hecho? Si quieres que tu familia esté a salvo, llévatelos de aquí. Ahora mismo. ¿Qué has... No puede ser. No eres el único que sobrevivió. Muy lento. ¡Vamos! 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 ¡Ah! 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 No, no.